Más ágil que una tortuga Más fuerte que un ratón Más noble que una lechuga Su escudo es un corazón Es el Chapulín Colorado Interpretado por el niño aldeanito Y sus contribuyentes En el capítulo de hoy presentamos Altos, que no son altos, pero son altos Dirección, Enrique Segoviano Pero antes de todo presentamos un sabroso entremés Del mismísimo Chapulín Colorado Dando un mensaje a los televidentes Oye, oye, oye tú ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? Y sí amigos, soy yo, el Chapulín Colorado Déjenme decirles que vamos a estar haciendo una dinámica A todos los que comenten Chapulín en los comentarios Yo, el mismísimo Chapulín Colorado Los estaré saludando en un siguiente episodio Del Chapulín Colorado Al final de los créditos Así que comenta Chapulín para ser saludado En el siguiente capítulo del Chapulín Colorado Oh, mira, mira, mira Un perrito Bueno, ya saben amigos Comenta en Chapulín para ser saludado en un siguiente episodio del Chapulín Colorado Muchas gracias amigos Ay tío, estoy tan super aburrido Vamos a hacer algo tío, para no aburrirnos Vamos a ir a explorar, ¿qué te parece? ¿Qué? ¿Quieres ir a explorar? ¿Ahorita? Pues sí tío, es de día Ahorita no salen zombies Vamos a explorar ¿Y a dónde pretendes que vayamos a explorar tú y yo? Ay tío, pues hay muchas cosas que hacer Yo quiero explorar, yo quiero explorar Mira tío, lo que está por allá ¿Ya viste? Quiero ir allá tío, vamos Oye, pero esa es una torreta de vigilancia Allá hay pillagers O saqueadores Tú sabes que esas cosas no se llevan muy bien con nosotros Son malos Ay tío, ya sé que es una torre de vigilancia Pero vamos, porque estoy muy aburrido Aunque se vamos un ratito ¡Ándale! Bueno, está bien Vamos a ir Pero nada más vamos a ir a ver un vistazo, ¿eh? Sí, sí tío Bueno sobrino, pues ya estamos aquí Observa la torre de vigilancia Donde viven esos seres repugnantes Los cuales nos vienen a saquear las aldeas Chamfle tío, mira Si eres observador Hay uno de ellos allá enfrente Ay no, qué miedo Miren esos dos Vamos a ver qué quieren Oh no, tío Ahí viene uno de ellos Ay no, 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 no Ahí viene muy rápido Ya cállense ¿Qué demonios están haciendo por aquí, señores? Deberían estar en su aldea repugnante Uno chafle Silencio sobre mi Yo voy a hablar a ti Ay no, mi nariz Y sabes qué vas a hacer tú Vas a venir conmigo Ven para acá Ahí te vas a quedar por estar diciendo esas estupideces de que soy color gris Ahí te queda Ay no, qué cosas suceden aquí Ay Dios mío Ay, miren, aquí está mi nariz Ven, ven Regresa, perra Eso Sí Ya tengo mi nariz otra vez Pero mi sobrinito está encerrado Oh no Y ahora ¿Quién podrá ayudarlo? ¡Yo! El chapulín colorado ¡No contaban con mi astucia! ¡Síganme los buenos! ¡Aaah! Chapulín, te caíste Chapulín, ¿estás bien, chapulín? ¡Quítate! ¡Que ahí voy, perro! Está bien Se aprovechan de mi nobleza Ay no A veces es tan torpe este muchacho Mejor le hubiera hablado a Batman o a Superman ¿Qué dijiste? No, 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 no Nada, chapulín Qué bueno que llegaste, chapulín ¿Qué crees? Uno de esos pillagers piel gris Secuestró a uno de mis sobrinos ¡Chanfle, chanfle, chanfle! Esos piel gris son pillajes, no saqueadores Sí, ya me han hablado de ellos Tienen la piel gris muy fea, por cierto Sí, chapulín Son muy malos Tienen arcos y disparan Así que ten mucho cuidado, chapulín Chapulín Mi sobrino está atrapado allá enfrente En esa jaula, mira ¡Santo Dios, es cierto! Ay, chapulín ¿Cómo le vamos a hacer para entrar ahí Sin que se den cuenta? No te preocupes Me voy a tomar una de mis pastillas De chiquitolina Estas sirven para hacerme chiquitito Me voy a tomar una Observa su efecto ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Chanfle! ¡No contaban con mi astucia! ¡Chanfle, chapulín! Sí te hiciste muy chiquito Ahora veo que así vas a poder entrar a la jaula Y sacar a mi sobrino Sin que nadie se dé cuenta ¡Efectivamente! Voy a ir con ese pillager Piel gris Y voy a rescatar a tu sobrinito ¡Voy para allá! Está bien, chapulín Confío en ti Pues, órale Voy a rescatar a tu sobrinito ¡Síganme los buenos! ¡Oh, oh! ¡Torpe! Mejor guarda silencio Que yo voy a salvar a tu sobrinito Ahorita vengo ¡Síganme los buenos! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡La, la, 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 la! ¡En el bosque! ¡De la china! ¡La chinita se perdió! ¡Por andar! ¡Oh! ¡Hola, muchachos! ¡Por andar con...! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no, señor pillager! ¡Por favor! ¡Déjeme ir a mi casa! ¡En serio! ¡Lamento haberle dicho a piel gris! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Te vas a quedar aquí encerrado! ¡Y nadie te va a venir a ayudar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no, señor pillager! ¡Libérame, por favor! ¡No, cállate! ¡Ya verás lo que te vamos a hacer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aquí está el pillager piel gris! ¡Es cierto! ¡Está re feo! ¡Tiene toda la piel gris y fea! ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Quién está diciendo esas cosas? De mi piel. ¿És tú? ¡No, no, 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 señor pillager! ¡Yo no sé decir nada de su piel! ¡Al contrario! ¡Su piel es blanquita, hermosa! ¡Más te vale! ¡Este mano tiene la piel bien gris! ¿Qué? ¡El Chapolin Colorado! ¡Eres tú en persona! ¡El mismo perro! ¡Ah, mira, nada más! ¡Eres el Chapolin Colorado! ¿Y qué andas haciendo por acá, si puedes saber? ¡Vengo a rescatar a este alienito que encerraste tú! ¡Y liberalo ahora mismo! ¡O verás lo que te voy a hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí, eh! ¡Aunque esas quieres! ¡Vas a ver pillager piel gris! ¡Feo! ¡Toma! ¡No! ¡Ah, ja, ja! ¡Oh! ¡Oye! ¡Se te cayó tu arco! ¿Quieres que te lo levante? ¡Sí, a ver, pásamelo! ¡Está bien! ¡Ahí voy! ¡Y a... ¡Ay! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡No te puedes escapar de mis manos, Chapolin! ¡Te he atrapado! ¡Oh, no! ¡Chample! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Ya verás! ¡Qué... espérate! ¿Qué vas a hacer? ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ah, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Me pegaste ahí en mi presencia! ¡Sí! ¿Y qué? ¿Quieres más? ¡No! Fue todo por hoy, gracias! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Atrápenme a ese Chapolin! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Me va a volver a tirar ese viejo el piel gris! ¡Ay, mamá! ¡Aquí me puedo esconder! ¡Me voy a esconder! ¡Ay! ¡Ah! ¿Dónde está ese condenado Chapolin? Oye tú, Raviger, ¿no has visto ese Chapolin? ¡Mmm! ¡Oh, no! ¡He perdido rastro del Chapolin! ¡Oh, y ahora! ¿Quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡Ja, ja, ja! Caíste en mi trampa, Chapolin! ¡Has venido a ayudarme! ¡Yo mejor me voy de aquí! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Espérense, muchachos! Creo que estoy a punto de recuperar mi tamaño normal... ...¡Eso quisieras, perro! ¡Le, le, 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 le! ¡No contaban con mi astucia! Ya vistes, he recuperado mi tamaño normal Y ahora sí, con permiso, te voy a rescatar un aldeanito Si es que logras pasar sobre mi cadáver No te voy a dejar pasar, ahora que eres más grande, imposible que pases sobre mí Tienes razón, se me va a hacer muy difícil Piensa, piensa, ¿qué voy a hacer? ¡Oh, mira, allá arriba! ¡Ja, ja! ¡Otoma! ¿Qué me metiste a la boca? Una de mis pastillas de chiquitolina, observa lo que va a pasar ¡Ay, ay, ay! ¿Ahora está chiquitito? ¡Auxilio, auxilio! ¿Qué me hiciste, Chapulín? ¡Toma! ¡Chafle! Se lo comió el rama ayer ¡Ay, ay, ay, ay! Sigo encerrado aquí ¡No te preocupes, aquí está el Chapulín colorado! Chapulín, eres tú, me veniste a ayudar ¡Exacto! Y mira, tómate esto, ¡ahí va! ¡Chapulín! ¡Ay, ay! ¡Chapulincito, me hiciste chiquitito! ¡Sí, eso, exacto! ¡Es normal que te hayas hecho chiquitito! ¡Ven conmigo, ven, 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 ven! ¡Eso fue! ¡Listo! ¡Ya saliste de la jaula! ¡Ahora, vamos con tu tío! En el bosque de la chinita, la chinita se perdió Porque iba caminando a... ¡Aquí está! ¡Ya le traje a su sobrino! ¡Mire! ¡Mi sobrino! ¡Eres lo máximo, Chapulín colorado! ¡Nunca debí desconfiar de ti! ¡Sí, Chapulincito, muchas gracias! ¡Me has rescatado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eres lo máximo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso sí, soy lo máximo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Se me escapó entre las manos! ¡Ay, no, mi sobrino! ¡Se me chispoteó! ¿Viste al pillager de piel gris? Te voy a estirar igual como lo hizo él Al igual se me va a chispotear, vas a ver... ¡Ay, mi sobrino! ¡Ay, mi sobrino! ¡Ay, ay, ay! Bueno, por lo menos el Chapulín hizo el intento de rescatarlo Y lo rescató con valentía Por eso, ante todo, siempre, siempre voy a preferir al Chapulín colorado ¿Alguien me ayuda a salir de aquí? ¡Ay! ¡Ay, mi sobrino! ¡Ay, mi sobrino! Gracias por ver el video